Hola a todos, Alex al habla, volvemos a Minecraft y es que ha salido hoy la pre-release 5 de la 1.9 y claro, ya hemos visto las 4 anteriores, pues que toca hoy ver la 5. Novedades poquitas, pero bueno, vamos a ir a verlas una por una. La primera, bueno, es un cambio de skin del bloque de hierro, le han cambiado un poquito el dibujo, nada importante, pero bueno, es una de las novedades y hay que comentarlas. Otra novedad, el que se puso en una de las versiones anteriores, era que ahora las fens se unían a los bordes de cualquier otra cosa y se ha quitado el que se unan a estos bloques, a las hojas. Es el único en teoría el que se ha quitado, pero bueno, no es nada importante, pero bueno, a lo mejor para decorar viene bien, que no se pegue, porque quedaba bastante raro que esto se pegará a hojas, no tenía mucho sentido. Esta es otra de las novedades. La siguiente podría ser que, uy, en el menú, en teoría, tenemos que tener, aquí, la opción nueva de quitar las nubes. Ya no tenemos, coño, pedazo de torre, ¿no? Ya no tenemos nubes en ningún sitio. A mí me gusta bastante esta opción, porque las nubes nunca me han convencido nada, la verdad. No tenían ningún propósito y no me acababan de convencer, ¿no?, el diseño. Cosa más rara, ¿no? Normalmente ves algún bloquecito así suelto, ¿no?, pero esto es como un montón. En fin, esa es otra de las novedades. Otro pequeño cambio es esta animación, la de disparo, la han cambiado un poquito. No os puedo demostrar exactamente cuánto, pero se nota. La han cambiado un poquitín la animación, la verdad, estaba un poquito mejor. Pero bueno, es otra de esas tonterías, ¿no? Otra también es que ahora los slimes no están... Es decir, antes tenían que salir obligatoriamente en ciertas capas, ahora esa restricción se ha quitado, así que esperemos poder ver más slimes de forma natural. Ya que era bastante coñazo conseguir slimeballs para hacer los pistones pegajosos, así que ahora en principio debería ir la cosa más fina. Bueno, cuatro o cinco cositas más muy tontas, pero podemos ir a la mayor novedad y es que ahora pulsando F9, ¿lo veis? Se mantiene fijo y ahora podemos movernos estando esto fijo. Y os preguntaréis, ¿para qué mierda han puesto esto? Bueno, pues lo han puesto para hacer como ángulos de cámara, cosas súper raras que os diréis... Yo lo que dije varias veces, ¿veis? Podéis hacer esto de acercar así y viene por abajo. Yo os lo juro, ¿eh? No sé qué cojones fuma Notch, pero ya os dije. Pero bueno, me ha puesto... Pero podéis moverla en... Podéis hacerlo de verdad, ¿eh? O sea, podéis seguir moviéndose así, lo cual... Hombre, con un par de cervezas tienes que reírte un rato largo. Y esto también podéis... Creo que es N y M para hacer esto. N para acá, M para acá. Después la Y hace esto. Después creo que es la U o la K. Sí, con la K bajas para abajo. Con la Y subes para arriba. Todo esto es como para hacer ángulos extraños. No tengo ni idea. O sea, no sé cuál es el motivo real para hacer todo esto. Supongo que van a hacer vídeos y cosas así. Hombre, si... Para algún efectillo chulo, pues quizá, ¿no? Pero no sé, me parece un poco idiotez. Evidentemente, aunque estos sean los cambios de la Pre-Release 5, todas las novedades que hemos ido viendo en todos los vídeos que he hecho, que por cierto os dejaré por aquí como siempre, se mantienen. Es decir, las pociones, el bloque de encantamientos, todo esto se va manteniendo. La única diferencia que hay en esta versión es esto que os he comentado, que no es nada del otro mundo. Pero bueno, ya no es también... Algo importante es que no es solo una Pre-Release, es una RC, es una Release Candidate. Es una versión candidata para salir como 1.9 final. O sea, supongo que sacaran a lo mejor una o dos más de... Solucionando bugs o incluso no saquen ninguna. Pero la versión final sea esta. Añadidos no va a haber en principio más. Añadidos en el sentido de nuevos enemigos, cosas así. Cero, no va a haber ni uno más. Ya lo comentó Noche en su Twitter. Así que en principio poco más. Estas son las novedades, entre comillas, porque es un poco mierda infecta. Nada importante. Pero bueno, estoy aquí para enseñaroslas. Y este ha sido el vídeo número 5. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.